El conjunto de Deportes Concepción partió rumbo a la región de Atacama para enfrentar este domingo a mediodía a Deportes Copiapó. El capitán de los Lilas, Alexis Salazar, aseguró que si bien el cuadro nortino está colista en la tabla, ese no es motivo para confiarse. Fui una semana relativamente tranquila, trabajando como para sacar esto adelante. Y sabemos de que Copiapó, si es cierto, en la tabla no va muy arriba, pero tiene jugadores importantes. Donde se podría hacer un poco fuerte el local. Así que sabemos de que este partido es una final más de todas las que nos quedan. Por su parte, el portero del León de Coyao, Carlos José Kletniki, mostró sus ansias por jugar, tras estar toda la temporada en la banca. Que la situación no es la que todos queríamos, pero bueno, mientras los puntos que hay en juego todavía nos sigan dando la oportunidad para poder conseguir el objetivo, que es el campeonato, seguiremos peleando hasta el último momento. Y sabemos que el campeón o el objetivo que nosotros queremos se va a ver a fin de año, no a mitad de año.